saludos en este vídeo tutorial vamos a hacer el procedimiento de la activación del diagnóstico link 8 en un placer de hablar le hará mi justi vamos a ejecutar el programa para que vean que no tiene ningún tipo de o no está activado empezamos a ejecutarlo está empezando el diagnóstico link esperamos un momento por favor como vemos como podemos apreciar aquí está el computador de su versión 8.0 y no tienen ningún tipo de licencia bueno vamos a proceder con la activación como podemos apreciar aquí tenemos el activador vamos a ejecutar el open id copy que es este que está aquí aquí está la ejecutó o creó un archivo txt que contiene un inmenso serial bueno te lo vamos a copiar cerramos aquí ejecutamos esta segunda opción que va a generar la llave pegamos y dejamos de scripts y generamos el diagnóstico link en la licencia inips cancelamos como podemos apreciar aquí está y de ahí vamos a ir a la activación correspondiente que es la última seleccionamos todo vamos a minimizar aquí le damos activar y esperamos que ejecute la activación diagnóstico link se ha activado completamente bueno vamos a cerrar aquí vamos a cancelar aquí y vamos a ejecutar el diagnóstico link es un procedimiento un poco sencillo para que primera vez bueno se hace un poco difícil porque no saben el procedimiento ya que tengan esto es más fácil de activar el diagnóstico link para que ejecute el programa y pronto voy a hacer un vídeo tutorial de la activación del site de caterpillar que muchos amigos me han pedido la ayuda entonces lo más factible es crearle un vídeo tutorial de la activación del site de caterpillar en cualquier versión sea 2014 2013 total la activación es lo mismo como podemos apreciar ya abrió el programa en total versión está el programa ejecutando al cien por ciento bueno amigos esto es todo un nuevo vídeo más estaremos próximamente con otro vídeo tutorial saludos comenten suscríbanse chao